La paciencia soporta las heridas de otros y la bondad devuelve lo bueno. Y cuando tengo paciencia soporto por mucho tiempo la adversidad, pero cuando soy bandadoso estoy dando al otro lo que no se merece. La paciencia dice, voy a recibir cualquier cosa de mi enemigo. O dice, voy a recibir cualquier cosa de esta persona que me maltrata, que me ofende, que me difama, como cristiano me paro firme. Pero el apóstol te dice, anda un poco más allá, sé bondadoso, o sea, dale todo lo que necesita al que no se merece. Y ahí gente chocamos con una muralla enorme. La muralla llamada corazón duro, la muralla llamada carnalidad. La muralla llamada carnalidad.